Vamos a meter a clases de natación a Ali, Ali mamá, sí Ya nos dieron el tour y luego nos dijeron que aquí podemos esperar Aquí de este lado, del otro lado hay unos sillones, nada más que no puedo grabar porque hay muchas personas Bueno miren aquí no hay nadie, aquí los podemos sentar y esperar y ahí pues van a tener su clase Solamente se puede meter un papá y estar ahí en la clase con ella y los demás esperar aquí afuerita y la podemos ver pues Y luego las regaderas están aquí, uno tiene que traer, bueno ellos te dan shampoo, acondicionador y todo eso Ya si tú quieres traer este shampoo aparte pues lo puedes hacer Pero estas son las regaderas para enjuagarte, para enjuagar a la bebé Yo creo que salía agua calientita, antes donde llevábamos a las niñas pues había este agua calientita Quién sabe aquí y estos son los cambiadores Me dijo la muchacha que hay unos cambiadores más grandes que yo creo que son estos Y aquí es donde puedo cambiar a la bebé, miren aquí y luego aquí la amarra para que no te vaya a caer Por lo regular luego tienen estos toallitas y así pero pues si no tú tienes que traer lo tuyo Y me gusta, está grande, está amplio Y otra cosa que me dijo que para que no te lleves la ropa mojada Aquí hay como unas mini secadoras, mini lavadoras donde tú puedes echar la ropa Hay hasta secadoras para su pelito o para ti y si se te olvida la crema, el talco, lo que sea Pues ahí lo puedes usar y hay wipes, pues hay de todo, la verdad sí me gustó Aquí puedes llenar tu botella de agua y estas son las mini lavadoras que les digo que me gustaron Mini secadoras Ah, miren, es que le digo a la muchacha, ¿puedo traer mi ropa? Ah, y si quieres, yo lo hago No, 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 no Su desktop, ahí pueden practicar Ah, pero los instructores le dan ahí, le dicen que es lo que puede hacer Se le dejan tarea Ah, ok Sí, mamá Mira, si te queda bien Mamá, dile hola, gracias ¿Te gustó Kiri? Sí Ali, ¿te gustó mamá? ¿Te gustó mi amor? Así que le vamos a escoger su traje de baño, no sé si comprárselo aquí o ir a otra tienda Porque dice la muchacha que tiene que ser el pañal ese que está así, como Tenga como un protector, así Los trajes de baño de antes de mis niñas nunca tenían esto Pero entonces tienen que tener el protector y los pañales de agua Así que le vamos a escoger uno de estos A mí me gustó este Pero está muy grande para Ali Me gustan los colores así Este se me hace un poco más fuerte No sé, Kiri, ¿tú qué dices? O este, mira Este que tiene muchos colores también está bonito Pero esto, pero esto es de seis meses Es más, yo creo que ya le tengo que comprar de seis meses porque el de tres meses ya no le queda Engordó mi gordita Este, no sé por qué pero me gusta este Como un arco iris Es que me habló la muchacha La verdad son bien amables Bueno, la muchacha que me tocó es bien amable Así que bueno, vamos a escoger Mira, Kiri, este de la sandía está bonito Este de corazones Mira, este verdecito también No, pero es que está muy grande Oh, sí, es cierto No tiene pañal Este también está bonito Este, rosita A ver, ¿cuál, cuál, cuál? ¿Cuál fresita, mi amor? Oh, este de fresitas también está bonito Está muy grande, ¿no? Está muy grande, sí A ver, espera, espera Aquí está Y era este ¿Cómo ves este? Oh, sí, mira Mira, aquí Me dice A ver, Ali Uy, este es el ¡Este, Ali! Ali, este, mamá A ver, a ver, a ver ¿Te gusta este, mi amor? Especioso Sí, te gusta Una tacha de la yalema No trae yalema, mi gordita Ese está bonito Sí, está bonito A ver Nada más encontramos este Este, rosita Son las únicas tallas que hay aquí Este azul también me gustó Y este amarillito Fueron los que más nos gustaron Pero no los vamos a comprar ahorita Hasta ir a otra tienda A ver qué Pero ya la notamos ¡Vas a venir, mamá! ¡Ja, ja, ja!